Carolina, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a un día tan especial como es el Día del Periodista para aprovechar y saludar, felicitar, congratular a todos mis colegas en Venezuela y especialmente en Barquisimeto que con muchísimos de ellos compartí por muchos años en diversos medios en los que estuve, impresos, radiales, televisivos así que es un día muy especial, una profesión además que me marcó para siempre con grandes vivencias que pude obtener además ahora lo estoy haciendo pero en Argentina a través de mi propio portal esreviral.com donde no solo informamos lo que pasa con la colectividad venezolana en este país sino también lo que ocurre en esta nación además de ayudar a muchísimas personas que así lo necesitan a través de las redes sociales pues nada, mandarles saludos especiales a Rosmaury Suárez, un gran beso de mi negra que siempre está allí pendiente y con quien siempre tengo contacto porque también a través de la pantalla de Promar Televisión contamos lo que ocurre con los venezolanos en Argentina y también lo que ocurre en el mundo político y social de Argentina un fuerte abrazo para todos, felicidades y sigan ejerciendo el periodismo con muchísima ética y la pasión que nos caracteriza ¡Gracias! ¡Gracias!